Dame tu mano, voy a decirte Cuanto te amo, cuanto te quise No se me olvida de ese día Era en verano y tú tan bonita Tu pelo largo me debilita Esa sonrisa, ay qué delicia Qué gusto verte nuevamente No has cambiado, yo soy diferente Así nomás pueden hacer compa Les García